Bueno, vamos a irnos al partido más grande que tiene el país, entiendo yo, por cantidad de habitantes. Como un país aparte, si es una provincia aparte. Exactamente. Bueno, yo no sé si vieron un video que estuvo primero circulando por las redes sociales, obviamente después lo tomaron los portales informativos. Un hecho que ocurrió, miren que nosotros les hemos contado hechos de manera raros, en materia de que tienen que ver con la inseguridad. Recordemos el año pasado también en La Matanza, un tipo que fue a robar un estéreo, era un auto viejo, los vecinos lo detectaron, y siempre lo cuento, porque me pareció impactante, en el video se veía todo, como lo surtieron, porque le dieron para que tenga, y vino finalmente una señora con un palo de escuelo y un palo, ¿te acuerdas de ese hecho? Sí, sí, por favor. Siniestro. Que vino la policía, se lo llevó con el culito al aire, ¿verdad? Una cosa tremenda. No, horrible, tremendo. Bueno, ocurrió en Villaselina, partido de La Matanza. El video lo pueden ver, digo, es tremendo, ¿no? Lo que ocurrió, no sé si el domingo o ayer, pero la cosa es así. A ver, los vecinos detectan que hay tres delincuentes que estaban ahí robando, quieren robar un bolso a una chica, creo. Y los vecinos, obviamente, que generalmente hay como redes de vecinos, ¿no? Donde los vecinos se interconectan cuando pasa algún hecho raro, para conectar con la policía, para de alguna manera hacer que los delincuentes, de alguna manera salgan corriendo, para que finalmente no cometan el hecho. Pero bueno, acá los agarraron, ¿sí? A tres delincuentes, les sacaron la ropa, los sacaron en bolas, literalmente, y los echaron del barrio y los sacaron caminando en bolas. Es decir, los acompañaron hasta la salida del barrio, ¿no? Un hecho tremendo, ¿no? Digo, para, y uno se pregunta, ¿pero la policía apareció en algún momento? No, esto no pasa en un minuto y medio, ¿no? La policía apareció, bueno, no sé, la verdad que no lo sé, es un misterio la cosa. Vamos a hablar con Luis Coronel. Luis es integrante de la Junta Vecinal de La Matanza y, además, es comisario en retiro activo de la provincia de Buenos Aires. Luis, buenas tardes, gracias por atendernos. Pedro Almanesi y Rodo Herrera te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien. No andamos. Bueno, un hecho, la verdad es que el video se viralizó, te diré, era a nivel nacional, este, pero es una cosa, digamos, es una cosa impactante lo que hicieron. Sí, 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 hola. Esto, yo describí, yo describí bien lo que había pasado, ¿y lo fue así? Sí, sí, este, buenas tardes. Este hecho, es un hecho, no es muy peculiar, ¿no? Lo que pasó ahí en Luis Cecilino. Otras personas fueron a robar y los vecinos la agarraban y, bueno, después fueron a entregarlos a la policía. ¿Lograron, eso te iba a decir, lograron entregarlos a la policía? Sí, sí, lograron entregarlos a la policía. Más lo hicieron para que pase en vergüenza, ¿no? Por lo que habían cometido, por el hecho que habían cometido. Sí, claro. ¿Eran conocidos de ahí en el barrio o no? No hubo ningún hinchamiento ni nada por el estilo, como suele ver la gente con los delincuentes cuando los atrapa. Ajá. ¿Pero eran conocidos de ahí en la zona, en el barrio? Generalmente, yo he trabajado en esta comisaría hace un tiempo. Es una jurisdicción bastante complicada. Generalmente, sí, hay gente que vive que anda robando. También viene gente del lado del capital federal, porque la jurisdicción de esa comisaría limita con capital federal, ¿no? La gente pasa y se divide. Así que es una jurisdicción bastante complicada. Y, bueno, suele haber estos hechos de inseguridad. Ahora se incrementaron, creo que en todos lados, acá en La Matanza, no solamente ahí, pero... Es un... Suena bastante... Bastante... Con muchos problemas de seguridad, ¿no? Sí. Y decime una cosa, Luis. La Junta Vecinal de La Matanza, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se asisten entre ustedes? Bueno, te cuento. Bueno, nosotros tenemos una página, la Junta Vecinal de La Matanza, y nosotros nos formamos... Bueno, la Junta se va a formar, yo me integré a fines de 2019, porque yo me había retirado en ese año, y digo, bueno, yo soy el comisario retirado, digo yo, a ver, ¿cómo puedo colaborar con la gente? Bueno, me unido a la Junta Vecinal, cuyo amistadero se llama Ricardo de Luca, que es el amistadero de la Junta, y de la página Info con Matanza, donde en esa página están todos, la mayoría de los videos que la gente aporta a la Junta, del hecho de inseguridad, obviamente. Y bueno, nosotros tenemos grupos de WhatsApp por distintos barrios y localidades, donde la gente va comunicándose entre vecinos, y nos va diciendo qué problema hay de inseguridad. Antes de la pandemia, nosotros habíamos organizado reuniones con los vecinos presenciales, la última fue en enero del año pasado, ante el avance de este desledamiento, en el incidio de Castanahua, donde se reunieron aproximadamente 300 personas, a pedido de seguridad, ¿no? Sí. Y nosotros somos como intermediarios, o en este caso yo, entre los vecinos y las autoridades policiales. Ajá. Y bueno, tratamos de colaborar con la gente, llevar todos estos reclamos de seguridad, ¿no? Porque la gente, la verdad, que está desesperada, y llevamos a las autoridades policiales. Yo, en más, yo estoy en comunicación siempre con, y trato de hablar con los comisarios que están a cargo de las distintas dependencias policiales, cuando los vecinos me ponen, me informan de algún problema de algún barrio o localidad. Y bueno, hacemos eso. Y Luis, decime, porque cuando empezó la pandemia, habían bajado un poco, ¿no? Los casos, y así como que había bajado, obviamente porque la gente circulaba menos, y de repente, ¿cuándo empezó a aumentar de vuelta? Bueno, los primeros dos meses, cuando se instaló el aislamiento, esto fue en marzo, creo que se habían cerrado las fronteras, y se veía que se veía el decreto... 20 de marzo. ...de gobierno, de aislamiento. Sí, había bajado los hechos de inseguridad, había, pero bueno, ya como la gente no circulaba, porque bueno, era obvio que estamos ante un virus desconocido, y con el miedo de contagiarse y todo, bueno, tomaban las precauciones, y la gente se quedaba, solo se salían a hacer las compras, y no había tanta circulación en la calle. Pero después de uno o dos meses, cuando se empezó un poquito a flexibilizar esto, los delincuentes empezaron a salir también, la gente empezó a salir y los delincuentes también. Y ahora está, a mi modo de ver, está descontrolada acá en Matanza, y en varios lugares de la provincia, pero cuando respecta a la Matanza, acá está, el delincuente está descontrolada, esa es la visión mía. Luis, pero que falta presencia policial, ¿qué es lo que está sucediendo? Mirá, te explico. Bueno, acá no hay que ser un físico para saber fórmulas mágicas. Acá sabemos que, bueno, hay pocos recursos, sabemos que hay móviles que están dañados, acá se hizo una promesa de más medios, más vehículos, más personal, y sin embargo, se ve ahora, ahora actualmente estoy hablando yo, de presencia de gendarmería, controlando, pero ¿qué pasa? Esa no es la solución. La solución es que los hechos de inseguridad se cometen dentro de los barrios, no sobre las rutas, las avenidas principales. Los delincuentes circulan en la modalidad que hay ahora, acá en Matanza, de andar tres, cuatro, personas armadas dentro de un vehículo. Entonces, ¿cómo puede ser que andan cuatro o cinco personas armadas en un vehículo y nadie los pares, nadie los identifica? Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? Y si se reclaman, que yo siempre hago en las redes sociales, la policía, más allá de los pocos medios que hay, hay que seguir y comprometer más con la gente. Y cuando digo la policía, no hablo solamente del que está en el patrullero, sino de ir hablando de las partes jerárquicas de policía. Empezar a hacer más control dentro de los barrios, a parar vehículos con más de dos personas, motocicletas, en las horas pico, cuando la gente va a trabajar o cuando la gente vuelve a sus hogares, tirar en el sistema informático las patentes, o sea, pasar las patentes de los vehículos que son demorados para ver si tienen algún impedimento. Eso quiere la gente. Después hay muchas personas que andan haciendo de vender ambulantes, que venden cosas, van casa por casa, no todo, pero la mayoría, mucha de esa gente estuvo detenida. Y saben que no andan vendiendo, ¿no? Entonces aprovechan para ver si pueden ingresar en algún domicilio. Hay que hacer la prevención. Cuando llega la prevención no es que el patrullero pase con la lucecita en el techo prendido y nada más. La prevención es eso. Ver si hay un vehículo donde hay tres personas, parar. No hacer esos operativos pisos obsoletos que saben los delincuentes que está el patrullero haciendo operativo ahí y no van a pasar por ahí. Eso es obvio. Claro, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno va en el patrullero, dos, tres policías ahí, el patrullero, a ver, vamos a ver ese vehículo, hay tres personas en una hora pico, a la madrugada o a la mañana cuando va la gente a trabajar. Entonces, la gente se pide, pide los controles dentro de los barrios y la gendarmería, que es una fuerza que a quien respeto y siempre trabajé yo con la gendarmería, deberían darle los órdenes para que trabajen dentro de los barrios. No nada, sirve que generen una ruta que el delincuente va a ver el operativo porque no sé nada. Y los tipos saben por dónde están los operativos. No van a pasar por ahí. Y se meten a los barrios, roban y pasan estas cosas que vemos en la televisión y con mucha violencia por lo que se ve ahora. Sí, además tenés el tema ahora de los teléfonos. O sea, hoy cualquier teléfono graba, cualquier teléfono, digamos, viraliza una información, con lo cual es más rápido hasta para que la información se conozca, ¿no? Y entiendo que para ustedes debe ser una herramienta fundamental. Sí, 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 sí. A nosotros nos aportan muchos videos de celulares, de cámaras. La gente hizo un gasto necesario para la seguridad, ¿no? No sabe ya poner rejas, poner cámaras, alarmas vecinales. Y bueno, parece que las alarmas vecinales hasta ahora los delincuentes no causan ningún efecto, han cometido distintos robos acá en Matanza, distintas localidades y con alarmas vecinales y todo activado y con mucha violencia. O sea, digo, acá me parece que acá hay falta de compromiso para revertir esta situación. Desde el Estado que está ausente y de parte de las fuerzas de seguridad empezar a... Porque esto... Yo trabajé hace 22 años en mi carrera por la Matanza y yo sé que acá es difícil pero no es imposible. Entonces me parece que si hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer el doble esfuerzo, bueno, hay que hacer el doble esfuerzo. Lamentablemente porque hay que trabajar. La gente lo que quiere es seguridad. No podemos esperar que haya un homicidio a muerte de un vecino para que ahí se ve el despliegue, que se ve en la calle después de que hay una persona muerta pero después que se pasó con más que traigan a los tipos que mataron al vecino ya no se pudo evitar. Lo que queremos nosotros es evitar eso con la prevención. Y decime decime Luis porque yo lo que veo generalmente en las imágenes que se suben o cuando logran detener a los delincuentes son todos personas muy jóvenes. Es una constante eso, digamos te diría que desde adolescentes hasta gente de 25 años no, digamos la media se da en ese sector ¿es así lo que digo? Sí delito a muchos delincuentes jóvenes menores mayores pero bueno te parecería como si fuese algo muy fácil para ellos y de salir ponerse un arma y salir yo siempre digo el delincuente que sale con un arma a la calle a robar sale a hacer daño porque no sale a intimidar a la gente sale a hacer daño y esos son muy peligrosos esa gente es muy peligrosa ahora visto todos los días estamos viendo hecho inseguridad de distintos lugares con mucha violencia y no dura en tirar no dura en tirar aparte del estado de esos delincuentes la mayoría de los delincuentes bueno eso eso te quería decir generalmente nadie en su sano juicio sale a digamos a hacer daño puntualmente a buscar a alguien para hacer daño ¿sentís que hay más circulación de droga entre los chicos? yo pienso que la droga es uno de los motivos por los cuales hay mucha delincuencia porque la droga creo que es el medio por los cuales los delincuentes se motivan a robar obviamente creo que no hay un delincuente que no sea adicta a la droga lo digo por experiencia propia de toda la gente que he visto en mi carrera de gente que detuvimos siempre estaban relacionadas con la droga por eso es la peligrosidad que tienen ellos en la calle porque no a veces están tan drogados que ni saben lo que tienen en la mano que a veces disparan por disparar tiran por tirar aunque la persona se resista entonces eso lo que tenemos que evitar eso es lo que hay que sacar de circulación de la calle eso son la gente ya no es solamente que se paraban en la esquina a fumar un porro o a tomar eso pasaron en segundo plano lo que pasa son esa gente que anda en auto y que son menores de edad eso también es un problema son menores de edad entonces claro pero ahí lo que pasa es el Estado porque los menores los menores de 14 y 15 años son entregar a los padres con esta ley que actualmente está en vigencia yo pienso que tendrían que al menor que delinque tendrían que estar demorado en algún instituto de máxima seguridad y bueno después ser tratado ahí con psicólogo médico especialista a ver si ese menor puede ser reinsertado a la sociedad o no pero sacarlo de circulación de la calle porque ese menor va a volver a hacer daño exactamente pero es más porque saben que no pueden ir presos y porque la edad los ampara entonces a veces hay gente grande por detrás que manda a los pequeños y los pequeños no tienen idea de usar un arma y están con todo lo que vos decís Luis es tal cual si yo hablo mucho con la gente la gente dice la policía tiene las manos atadas la policía no tiene las manos atadas la policía tiene que hacer lo que marca la ley nada más ni nada menos tiene que ser trabajar comprometerse identificar bajarse el patrullero parar gente identificar esa es la responsabilidad de la policía bajar parar aunque la gente le moleste que lo pare y lo identifique pero fijarse enseñar a la policía transmitirle las órdenes arriba para que no haya ningún problema en la calle para que los policías sepan cómo tienen que actuar cómo deben actuar en la calle para que después no se anden diciendo de gatillos fáciles estas cosas por eso le tienen que enseñar bien y prepararlos bien a los policías que andan en la calle y enseñarles cómo tienen que trabajar y tienen que estar avalados por su jefe y los jefes los tienen que respaldar y institarlos a hacer las cosas bien la única forma que nos comprometemos con la sociedad para que poder revertir o por lo menos disminuir delitos que hay en la calle Luis gracias por esta charla gracias por contarnos la realidad de lo que está ocurriendo lo que están viendo impresionante ¿cuánto tiempo tiene ya la junta vecinal de la matanza? ¿cuánto tiempo hace que lo hermano? ya tiene 8 o 9 años lo que pasa es la junta antes de yo incorporarme a la misma dedicaba a temas sociales del barrio de la basura la iluminación pero como empezó el auge de la inseguridad el administrador y bueno yo me iní empezamos con este tema de la inseguridad y estamos con ese tema que es el tema número uno estamos siempre grabando escuchando a la gente la gente aporta datos la página nos habla yo mi teléfono lo tienen los vecinos yo se lo veo a los vecinos de cualquier localidad con el tema de inseguridad me llaman o cuando van a la comisaría o le toman una denuncia o no los atienden me llaman a mí yo hablo con el comisario y hago de nexo hago para que sean atendidas la gente la gente necesita cuando va a una comisaría necesita contención le roban en la calle le ponen una pistola en la cabeza pasan todo ese trauma van a la comisaría y tienen que esperar dos horas porque le toman una denuncia y quizás el que le toman la denuncia lo atiende de mala manera entonces no corresponde eso la gente no puede servir tanto Luis gracias gracias por tu trabajo la verdad que es un laburo digo que nadie te lo pide entonces por voluntad no no yo digo por voluntad sin bandera política esto lo hago porque me gusta soy policía de educación me encanta ayudar a la gente y para eso estamos y ojalá que muchos policías tengan una vocación de servicio y que sigamos ayudando a la gente porque la verdad estamos pasando una situación bastante clave diría yo en materia de seguridad así que bueno un abrazo grande Luis gracias en un momento seguro seguro gracias Luis un abrazo bueno muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego chau chau chau